¡Muchísimas gracias! Saludo a todos mis amigos de Catepec y los diferentes municipios que hoy se dan cita en este importante evento. Muy estimado señor Presidente Municipal, señores diputados federales, señores diputados locales, señores funcionarios del Gobierno de la República que nos acompañan en este esfuerzo, señores directivos de Banorte y de las otras empresas que también son parte de este esfuerzo. Saludo de manera muy especial, muy muy especial a todos nuestros adultos mayores, mujeres y hombres que aquí hoy están reunidos. Gracias por acompañarnos en este evento. Hoy nos acompaña un gran periodista, Miguel Reyes Razo, quien es testigo de este esfuerzo, que hoy emprende el Gobierno del Estado en apoyo a los adultos mayores. De verdad, me da muchísimo gusto compartir este espacio con todos ustedes, donde ponemos en marcha uno de los compromisos que adquirí siendo su candidato, y donde me dio a usted su confianza, y ahora como gobernador estamos cumpliendo con todos los compromisos que hemos asumido. En todos los lugares del Estado, en los 125 municipios de la entidad, estamos entregando y cumpliendo con las distintas obras comprometidas. Pero de manera particular, ponemos en marcha un programa de gran sentido social, un programa que finalmente no hace sino reconocer lo que los adultos mayores, por muchos años, con entrega total de su vida, hicieron en favor de la sociedad entera. Por eso, correspondiendo, por eso agradeciendo sobre todo, la entrega invaluable de todos ustedes, mujeres y hombres, que su vida entrega la dedicaron a trabajar y a servir a la sociedad, hoy el Gobierno del Estado, precisamente reconociendo esta actitud y esta actividad de ustedes, es que pone a su disposición esta tarjeta compromiso, que no es otra cosa más que un apoyo que les permita mes a mes recibir una pensión alimenticia que les permita sortear de mejor manera el tiempo que ahora les corresponde vivir. Esta tarjeta compromiso les permitirá comprar productos distintos en las tiendas de Conza con un valor de 650 pesos, que además esta tarjeta les da un beneficio adicional, darles un seguro de gastos funerarios para que no tengan que preocuparse de ese momento que todos, como seres humanos, alguna vez tendremos que enfrentar. Finalmente, lo que pretende el Gobierno del Estado es que esta tarjeta compromiso cada día sume más beneficios en favor de nuestros adultos mayores. Es el mínimo de gratitud que el Gobierno y sociedad tenemos para con nuestros adultos mayores. Es un programa que busca apoyar la condición de vida de nuestros adultos mayores, reconociendo que el crecimiento poblacional que está teniendo nuestro país, nuestro Estado, sin duda cada día crece el segmento, el sector de los adultos mayores. Este programa está en su etapa inicial. Para este año el Gobierno del Estado tiene considerado que habrán de afiliarse a este programa más de 75.000 adultos mayores, suma similar que estará siendo afiliada en el año 2007, para que en el 2008 un universo de aproximadamente 205.000 adultos mayores sean beneficiarios de este programa. ¡Aplausos! El Gobierno del Estado no escatimará ni esfuerzos ni recursos para que más beneficios lleguen a nuestros adultos mayores. Por eso insisto, la tarjeta que hoy reciben día a día irá sumando más beneficios. Estamos en pláticas con distintos prestadores de servicios, con distintos empresarios, para que con esta tarjeta puedan ustedes obtener descuentos adicionales en tiendas comerciales. Tiempo a tiempo estaremos haciendo el anuncio de más beneficios. Lo importante es que con esta tarjeta ustedes aceran a más servicios, a más beneficios. Entre ellos, entre los programas que este Gobierno está llevando a cabo en apoyo a adultos mayores, que más que no específicamente está ligado a esta tarjeta, tiene que ver con generar opciones laborales para algunos adultos que todavía se encuentran en condiciones laborales. Aquellos que están entre 60 y 70 años, que desean una oportunidad laboral, que les es difícil obtenerla, estamos trabajando para que con algunos prestadores de servicios, con algunos empresarios y el propio Gobierno, podamos generar espacios de oportunidad laboral en actividades que puedan ser perfectamente realizadas por adultos que todavía sienten capacidad y deseos de servir a la sociedad mexicana. Lo que hoy estamos emprendiendo es un asunto de mera justicia para con nuestros adultos. Solamente eso. El Gobierno del Estado, en el compromiso que hice siendo su candidato, hoy estamos cristalizando parte de ese compromiso. Estamos acercando este beneficio para mujeres y hombres adultos mayores, como una prueba del compromiso que tiene este Gobierno. De un compromiso que es permanente. De un compromiso que, más allá de los beneficios, busca ante todo mantener cercanía con la gente a la que sirve, cercanía con los mexiquenses y en todo momento estar a la altura de poder servir y atender sus principales demandas. Seguro estoy que este programa que estamos hoy iniciando, que días antes exigió que el Gobierno tuviera que hacer el levantamiento, el censo, el recorrido por varios 13 municipios que son los primeros en ser beneficiados de este programa, porque son los municipios de mayor población adulta y que fueron justamente estos municipios donde iniciamos el programa, en los municipios con mayor población adulta. Trece municipios donde se levantó un registro, se hizo un censo, se verificó que efectivamente quienes ahora serán beneficiados de este programa tuvieran condiciones de marginación y de pobreza, que no tuvieran ningún otro beneficio de ningún otro sistema de seguridad social como lo prescriben las normas para la aplicación de este programa. De tal suerte que lo que busca al final de cuentas el Gobierno del Estado es que la población adulta del Estado de México sea que tenga algún sistema de seguridad social y para aquellos que no lo tengan, tengan al menos este beneficio que les permite, insisto, mes a mes y sortiendo de mejor manera las condiciones de adversidad. Que esta petición les permita, por lo menos, hacerse de los nutrientes, de los alimentos básicos que les permitan atender su demanda de cada mes. Por eso les felicito a todos ustedes. Les felicito por ser ustedes ahora acreedores a esta tarjeta compromiso que les permitirá gozar de este beneficio. Y decirles, su amigo el Gobernador, su amigo porque así me siento. Y la mejor manera de honrar mi amistad con ustedes es sirviéndoles todos los días. La mejor manera de honrar mi amistad con ustedes es cumpliendo cabalmente mis compromisos que es justamente lo que les propongo día a día en el tiempo de mi gestión como Gobernador del Estado. Su amigo el Gobernador les saluda con gran afecto, con enorme cariño, porque son ustedes mi principal aliciente, mi principal estímulo para entregarme todos los días a servir a los mexiquenses. Les abrazo con cariño y con afecto y solo puedo decirles que Dios les bendiga siempre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.